Música Mis secretos de mujer, si te atreves te daré Mis secretos de mujer, provócame y te amaré Mis secretos de mujer Argumentando que tienes mala suerte Vas contándole a la gente la razón de tu fracaso Pero la gente que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada Se ríe Música 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 Música